Muchos años después, frente al pelotón de la ciudad de la ciudad... Investigador consagrado a las letras, colaborador del Instituto Cervantes en el campo de la historia, la literatura y la filología, miembro del Instituto Caro y Cuervo y ganador del Premio Nacional de Literatura Vergara y Vergara. Su muerte prematura privó al mundo de mayores frutos que prometían sus minuciosas búsquedas. Antonio Curcio Altamar, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.